Aplausos Hignos cristianos, en luz a las naciones, Canal Cristiano de Comunicación, os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros Hignos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios para adorarle a Él en espíritu y en verdad como los tales adoradores que Él busca que le adoren. Hignos cristianos, en luz a las naciones, una voz de salvación a tu corazón. Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa. Higno Señor Jesús, el día ya se fue Autor, Henry Francis Leight La historia detrás del himno Henry Francis Leight nació en Kelso, Escocia, el 1 de junio de 1793. Su padre era miembro de la Armada Inglesa y despreocupado de sus responsabilidades familiares. Su mayor influencia en su niñez fue su madre, Ana María y cuenta al mismo Henry que fue en las rodillas de su madre donde aprendió a orar y oyó por vez primera las historias de la Biblia. A los nueve años fue enviado a la escuela de Próton en Irlanda. Al poco tiempo su madre y su hermano menor fallecieron y a pesar de descender de una distinguida familia y ser hijo del capitán de la Armada Thomas Leight Henry solo contó con la ayuda de sus amigos en especial del reverendo Burroughs quien pagó sus estudios. Ingresó al Trinity College en Dublín en 1812. Al siguiente año obtuvo una beca ganó el Premio de Poesía Inglesa tres años consecutivos. Se ayudó a financiar sus estudios con donaciones de sus profesores y dando clases privadas. Al terminar sus estudios secundarios se propuso estudiar medicina. Sin embargo, el llamado de Dios primó y decidió dedicarse al ministerio cristiano. En un pueblo a siete millas de Oxford se hizo cargo de una parroquia con la única compañía de una flauta, su pluma y sus libros. Allí aprovechó para escribir varios poemas que llegaron a ser apreciados en las más altas esferas del poder en el Reino Unido. El reverendo Ibrahim Swain fue una gran influencia en su vida espiritual y cuando enfermó, Henry cuidó de él hasta su muerte y luego se encargó del cuidado de su esposa y sus hijos. Esto le significó un esfuerzo físico y mental tan grande que enfermó y se le ordenó viajar al continente si quería vivir. Estuvo en Francia e Italia hasta que su salud mejoró y se estableció en Marashion, en Inglaterra. Allí conoció a su esposa Anne Magwell. En 1821 falleció su pequeña hija, Ana María, al mes de nacer, a quien había puesto el nombre de su madre. Años después escribió un sentido poema recordando los momentos de dolor que vinieron tras la pérdida de su pequeña. Henry era un hombre convencido de que el servicio cristiano iba más allá de la predicación de la palabra y dedicó gran parte de sus fuerzas a un programa de salud y educación. Los domingos daba clases a niños y adultos donde les enseñaba a leer y escribir y llegaron a tener más de 700 alumnos y entre 70 y 80 profesores voluntarios. Tanto trabajo terminó pasando factura y en la primavera de 1839 luego de varias semanas de sufrimiento el doctor Chambers le dijo que a menos que descansara por un tiempo su viaje en esta vida iba a terminar. Sin embargo, Henry siguió acabando lo que le quedaba de su salud dedicado a su misión de enseñanza y ministerio. En los meses más fríos de otoño e invierno de 1843 al quedarse sin su asistente en la iglesia contrajo un cuadro de bronquitis por exposición al aire frío de la noche. Finalmente, en 1844 se vio obligado a acatar la recomendación médica y se mudó a Nápoles buscando un clima más cálido. Varias veces estuvo a punto de morir por las intensas fiebres que lo azotaban. Luego de dos años de enfermedad cuando sintió que había recuperado algo de sus fuerzas dejó Italia para volver a su amado Brigham en Inglaterra con el deseo de supervisar el trabajo que había dejado antes. Su salud nunca se lo permitió y pronto supo que debía abandonar para siempre esas frías costas. En 1847 el amor por su pueblo pudo más que su enfermedad y regresó con cierto grado de fortaleza física que incluso le permitió oficiar la boda de su segundo hijo. Terminaba el verano y comenzaba el mes de septiembre. Entonces expresó su deseo de predicar una vez más ante sus feligreses. En vano intentaron disuadirlo de su propósito una vez más dijo una de sus frases insignia Es mejor desgastarse que oxidarse Sabiendo que esta podría ser la última ocasión en que se dirigiera a su congregación escribió un poema de ocho estrofas donde expresaba su único deseo en lo que podrían ser sus últimos días que Dios estuviera a su lado. Su último sermón fue sobre la cena del Señor. Esa misma tarde entregó a un familiar suyo el poema con la letra del himno Señor Jesús El día ya se fue junto con una melodía que él mismo compuso. Viajó de nuevo a Italia donde a los pocos días el 20 de noviembre de 1847 falleció debido a un cuadro de influencia que se sumó a su ya delicado estado de salud. En sus últimos momentos mientras miraba como hacia el cielo repetía las palabras Paz Gozo Su sepulcro está señalado por una cruz en el cementerio británico en Niza Francia Hubo que esperar 14 años para que el organista y compositor William Henry Mock se encontrara con los versos de este poema. Al leerlo sintió la necesidad de componerle una melodía apropiada y se dice que en media hora tuvo lista la melodía y el arreglo al cual llamó Eventai que en español significa manto de la noche. Este himno ocupa un lugar importante en los corazones de la comunidad cristiana. Señor Jesús el día ya se fue uno de los himnos más exquisitos en su letra compuesto por un misionero moribundo y una melodía sencilla melancólica acompañada por un arreglo majestuoso se ha ganado para siempre un lugar en la memoria colectiva del mundo cristiano. Damos paso a escuchar la letra del himno Señor Jesús el día ya se fue. Señor Jesús el día ya se fue la noche cierra oh conmigo sé al desvarido por tu compasión dale tu amparo y consolación veloz el día nuestro huyendo va sus glorias sus ensueños pasando ya mudanza y muerte veo enredor no mudas tú conmigo sé Señor tu gracia en todo el día he menester quien otro puede al tentador vencer que otro amante guía encontraré en sombra o sol Señor conmigo sé que vea al fin en mi postrer visión de la luz la senda que me lleve a Sion lo alegre cantaré al triunfar la fe Jesús conmigo en vida y muerte fue. Señor Jesús el día ya se fue la noche cierra la noche cierra conmigo se al desvarido por tu compasión dale tu amparo y consolación y consolación veloz el día nuestro huyendo va su gloria sus ensueños sueños pasan ya mudanza y muerte veo enredor no mudas tú conmigo sé Señor tu gracia en todo el día hay menester quien otro puede al tentador vencer que otro amante día encontraré en sombra o sol Señor conmigo sé que vea al fin en mi postrer visión de luz la senda que me lleve a Sion tu alegre cantaré al triunfar la fe Jesús conmigo en vida y muerte fue. ¡Gracias!